Annabelle Country, ubicado en la carrera 31, número 1714 del barrio San Alonso. Annabelle Country, un mundo de decoración. Hola, queridas amigas y amigos, quiero hacer una invitación muy especial a Annabelle Country, donde va a encontrar un mundo de detalles y va a dejar volar su imaginación, donde habrá cualquier cantidad de creatividad para todas ustedes. Annabelle Country, ubicado en la carrera 31, número 1714 del barrio San Alonso. Teléfono, 694-3067. Annabelle Country, un mundo de decoración. Muy buenos días. Espero que hayan pasado una feliz noche, hayan descansado delicioso. Una de las partes más importantes es nuestro sueño, nuestro descanso, nuestro relax. Y ahí vamos a mantener una piel lozana, una buena energía día a día, vamos a estar felices como siempre, porque el sueño es parte prioridad de nosotros. Bueno, para todas aquellas personas que de pronto tomamos demasiado el sol, o tenemos nuestra piel un poco cargada, me pidieron varias receticas para la piel, para diferentes cosas. Pues hoy vamos a iniciar con nuestros cuidados de la piel y lógico que con nuestras manualidades. No sin antes comentarles lo siguiente. Queridas amigas, sigan nuestra página YouTube. Allí les tengo cualquier cantidad de recetas, productos naturales y cuidados del cabello. Esos cuidados del cabello, cuidados de la piel, celulitis, mantenerse delgadas, que no se nos salga el gordito. Yo, lógico que no somos mujeres perfectas porque todas tenemos problemas de grasita y las vamos a ir combatiendo poco a poco. Muchas de ustedes me comentan, ay, doña Ana, es que se me sale el gordo aquí, que se me sale aquí. Eso es normal. Incluso las flacas. Usted mira las modelos, cuando se colocan el sujetador se les ve como un gordito aquí. Eso es normal. Eso no es que nosotros estemos regordetas ni nada de esas cosas, porque hay personas que las veo holgadas y me dicen eso y digo, uy, por Dios, están re lindas, re lindas, como dicen por ahí. Bueno, cuidados de la piel. Vamos a lo siguiente. Tenemos limón más azúcar elimina las células muertas. Limpieza profunda y esfoliante natural. Yo los tengo aquí todos. Estas recetas ustedes las encuentran en YouTube. Allí pueden imprimirlas, copiarlas, como ustedes quieran. YouTube es el mundo mágico de Anabel donde tenemos todo, incluso cosas que pronto no alcanzamos a traer aquí al programa, porque las grabo dentro de mi taller, pero las pueden ver ahí. Ahí hay cantidad de manualidades, oye. Bueno, siguiente receta. Vinagre de manzana y agua. Astringente elimina manchas, equilibra el pH y limpieza profunda. Recuerda lo que les acabé de comentar, que regula el pH del cabello, incluso baños vaginales. Cuando las personas tienen problemas de comezón o alergias que dan por las toallas higiénicas, por los protectores, ustedes preparan eso. Si se pueden sentar en un platoncito y quedarse un ratito, bien. Y si no, se juagan y esto les aseguro que se les va a ir. No es, o sea, que esté hablando chachara. Esto es porque yo lo pruebo y siempre pruebo las cosas antes de hablar. Ahora nos vamos a otro cuidado de la piel. Bicarbonato más agua. Esfoliante, astringente, cicatrizante y blanqueador. Cuando ustedes tienen problemas de que tienen una herida y de pronto tienen problemas con la herida, ustedes preparan esta cosita y se juagan la herida. O cuando tienen manchas muy fuertes, como en la axila o ciertas partes del cuerpo que ustedes saben, o que nos marcó demasiado la media, alguna cosa y nos quemó. Con esto podemos hacer el enjuague dos o tres veces a la semana y en menos de 15 días van a estar con su piel limpia y sin manchas. Ahí tienen las recetas del día de hoy. Claro que les traigo más recetas para nuestros siguientes programas con nuestro limón, pero por ahorita lo dejamos ahí. Bueno, nosotros nos vamos hoy a trabajar el vidrio, las copas, las botellas, todo lo que ustedes ya saben. Normalmente la gente me dice, vean, a ver, yo quisiera que para mi época de Halloween poder arreglar mi mesa que se veía bien linda, algo diferente, no lo típico que venden en la calle, porque pues ya estamos cansados de que si uno va a cabecera ve el mismo muñeco que en el centro y los paisas tienen lo mismo, ellos tienen muchas cosas bonitas y baratas, pero lo que la gente no quiere es lo del común. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Vamos a hacer algo diferente, algo para nosotras mismas crear que nadie lo va a tener en su casa porque cada cual tiene su propio estilo de trabajar y cada cual hace las cosas a su manera. Pues nos vamos hoy a trabajar. Secretos. Voy a dejar por acá esto. Vamos a necesitar una copa, esta copa, ¿vieron? La vamos a pintar con motivo navideño por el día de hoy porque ya vamos a iniciar Navidad para que las personas trabajen con tiempo. Entonces, nosotros trabajamos con un vinilo común y corriente, no es un vinilo de vidrio que tiene que ser no sé qué, no. ¿Cómo vamos a hacer para que no se nos caiga el vinilo de la copa? Pues mira, les voy a contar, sencillito. Toman una lija delgadita, puede ser 300, 350, vinagre y vamos a coger y vamos a lijar con vinagre. Tac, 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 tac. El vinagre y la lija hace porosa el vidrio y ahí va a entrar la pintura y no se va a caer. Una. Dos. Cuando terminemos de pintar, hay un líquido que se llama resina artesanal, si quiere que quede brillante. Y si no, simplemente laca mate, le aplicamos y eso sella y no hay quien lo tumbe de ahí. Ese es el secreto para que se mantenga la pintura. Yo acá ya lo traje lijadito, todo esto ya viene porosito, así que ya voy a empezar a trabajar. ¿Qué voy a hacer hoy? Una cara de muñeco de nieve. ¿Qué vamos a necesitar? Color blanco. Empezamos por acá. Recuerden que los vinilos son común y corriente. Es lógico que hay unos que son escolares muy, muy malucos, esos no. Bueno, por acá tengo mi pintura. Yo no traje mezclador, pero voy a colocarla aquí en la tapita. Por acá tengo mi trapito, como siempre, para trabajar. A mí me encantan estos trapitos. Entonces voy a trabajar sobre él, acá. Bueno, después que ya tengo listo, voy a pasar esto acá y voy a darle un tope hasta donde yo voy a pintar. Voy a pintar de acá para abajo. Yo realmente casi nunca marco nada. Siempre lo hago al tilín, tilín paleta, dijo alguien por ahí. Voy a necesitar una esponja. Pueden trabajar con pincel, pero con pincel demoran más en coger la pintura. En cambio, con esponja o ponceado es más fácil. Bueno, no se abrió por aquí. Vamos a mirar dónde está la entrada de nuestra esponja. Estas esponjas son esponjas muy buenas. No son esponjas de mar. A veces le dicen a uno que esas son esponjas de mar. Es mentira. La verdad es un engaño. Es una esponja común y corriente de buena calidad. Estas las vendemos allí en el taller. Usted las puede conseguir. En cualquier momento pasa y allí. Y son baratas. Son a 2,000 pesos. Así que ahí tienen estas esponjitas. Hay una más barata, que es como a 1,000 pesos, pero no tiene la misma consistencia. No tiene el mismo agarre y lo mismo de la pintura. Entonces se absorbe toda la pintura. Yo no la voy a mojar. Voy a voltear mi copa y voy a empezar a aplicar la pinturita. Vamos ponceando de esta manera. Voy girándola. Suficiente pintura. Ahorita me ayudo del secador para poderla secar, para alcanzarla a hacer dentro del programa. Voy subiendo. Mira. Vamos ponceando. Aquí. Repaso por acá. Listo. Ahora doy la vuelta y miro hasta donde quiero llegar. Yo voy a llegar hasta este tope. Entonces todo esto es lo que voy a poncear. Mira. Todo esto vamos dándole. Listo. Hasta ese tope quiero llegar. Yo voy a trabajar dos copas hoy para trabajar dos técnicas. Listo. Yo la reviso, le doy vuelta, miro. Más o menos. Y la dejo ahí secando un poquito. Ahora voy a tomar otra copa. Puede ser esta. Y voy a empezar a trabajarla. Voy a motear solamente la base. Dos cosas diferentes vamos a hacer el día de hoy. Mira. Ponciamos. Mira. Ya. Ahora voy a secar para acelerar un poquito nuestro proceso. Vamos a hacer eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no termine. Sigo acá, dándole mi segunda mano con abundante pinturita. Aquí vamos. Ya tengo mi guía. Si salen cositas de la pintura, ustedes con el dedito la retiran. Porque eso suele pasar, salen escarchitas, pedacitos duros o cosas así. Con el tiempo que vamos trabajando la pintura, eso se va pegando, se va volviendo gruesita, entonces suele pasar eso. Pero ya tenemos la solución. Mira yo, aquí. Perfecto. Que nos quede bien cubierta. Vamos dando acá. Acá. Listo. Que nos quede cubiertita. Ya, le di mi segunda mano. Ahora voy a pasar a dejarla acá y voy a darle la segunda mano a la patita, porque voy a trabajar dos cositas a la vez. Acá. Listo. Segunda manito. Y vea. Ya. Ahora paso a un lado ellas y voy con mi secador de nuevo. Acá lo dejo en la parte de abajo. Acá lo dejo en la parte de abajo. C네. Acá lo dejo en la parte Acá lo dejo en la parte ropa. Ya teniendo secas mis copitas voy a pasar a trabajar la parte de lo que le vayamos a hacer, pues aquí les tengo la sorpresa, ya cada cual decide si tiene una copa más amplia, pues le sube un poquito más el tono, si quieren que se note más la carita tenemos dos opciones, aquí sería común y corriente y tenemos otra opción la cual vamos a trabajar, que sería subiendo un lateral más, voy a enseñarles, que la persona de pronto quiere que se le note más, entonces hacemos una pequeña óvalo acá para que se note un poco más, lo subí, si quiere un poco más notorio el trabajo, pero se puede hacer como lo hice en la primera también, voy a sacarlo ahora sí, porque hicimos esto para que la gente alcance a ver el trabajo como se hace. Vamos a listar negro, pintura negra, naranja y pinceles liner y verde, voy a trabajar esta para iniciar y si alcanzamos la otra bien, bueno entonces acá tengo mi verde, acá tengo mi pintura negra que mi hijo me la envasó por acá y negro y blanco, lo tenemos por acá como siempre. ahora vamos a buscar los pinceles que vamos a necesitar, por acá tengo, mira, vamos a necesitar un pincel redondo que sería este, vieron, vamos a necesitar un pincel sombreador que sería este y un liner que es el más delgadito de todos los pinceles que tiene que estar por aquí, si no está aquí en mi otro estuchito, por acá a veces lo guardo, sí perfecto, aquí está mi liner, que sería este pequeñito que está aquí, vieron, ese es mi liner y necesitamos un liner largo, también vamos a necesitar rubor, como ustedes ya saben, este es el rubor, este rubor es el que compra para uno, pero pues a veces no le gusta porque es demasiado fuerte el tono, entonces lo dejamos para los muñecos y vamos a necesitar con qué colocar rubor, tenemos dos opciones, una brochita normal o esta, cualquiera de las dos, bueno ya tengo todo mi kit aquí para trabajar, voy a retirar esto y voy a retirar esto, si ustedes quieren delinean con lápiz primero lo que van a hacer, pero yo a veces olvido mi lápiz, entonces no hay problema, trabajo de una, entonces mira lo que vamos a hacer, paso para acá, destapamos nuestra pintura y vamos a trabajar juiciosas, lo primero que voy a hacer es pespuntear donde van a quedar mis ojos, listo, quedarían acá, verdad, luego pespunteo un trícidico donde iría a quedar mi nariz que sería acá, entonces que empiezo, voy a hacer mis ojitos, bueno ahí me ven, sí, perfecto, ahí creo que me ven, sí, entonces que hago, como si fuese una lágrima, subo y bajo, vieron, ahora de nuevo, doy la vueltita, como si fuese una lágrima, ya si ustedes la quieren bastante ojona, pues ustedes le hacen los ojitos de acuerdo al gusto de cada uno, listo, por acá saco, la quiero con cita, por eso le estoy creciendo los ojitos, listo, ya, teniendo marcados los ojitos, mírenos, ahí, perfecto, pere, 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 a ver, por ahí me quedo, listo, ya tengo los ojitos marcados, voy a buscar mi color naranja, paso a dejar esto acá y busco mi color naranja, mira, acá lo tengo, entonces buscamos otro pincel redondo para que no se nos vaya a contaminar con el otro, mírenlo acá, vamos a humedecerlo un poco, lo descargamos y vamos a hacer lo siguiente, mira acá, entonces cojo y saco mi nariz de zanahoria como siempre, vamos a ver acá, pere, que es que si no apoyo la mano me tiembla, ¿listo? esto es lo que llaman mi nariz de zanahoria, listo, ya, voy sacándolo ahí, ahora, ¿qué voy a hacer? necesito mi pincel, este de acá, voy a sacar una boca coqueta, voy a hacer esto de acá, la línea, acá, pero antes vengo y hago esto de acá, ¡epa! hoy tengo el pulso acelerado, ¿vieron? y ahora solamente le voy a hacer acá, ¿vieron? pero ahora me voy a hacer los terminados que son los que más me encantan, arriba, pero me falta rellenar mucho todavía, acá voy a revisar y voy a hacer lo siguiente, recuerden que si el pincel está muy seco, no me desliza la pintura, siempre les he explicado lo mismo, para que tengan en cuenta que esté más bien humedad la pintura, para que nos dé la forma de la pestaña, ahora voy a hacer el marco, de lo, aquí lo tengo y voy a sacarlo acá, ¿vieron? ahora voy a sacar mi pequeña pestaña, ¿vieron? ahí ya voy sacando la carita, ahora me voy a hacer la siguiente, igualmente voy a buscarle la forma que nos quede del mismo tamaño, listo, lo voy a trabajar en la posición contraria, para que ustedes lo puedan apreciar mejor, a ver, por aquí, por aquí, ahí, yo creo, entonces voy a hacer lo mismo, cojo, listo, ahora empiezo de acá, ya, les saqué las pestañas, ¿vieron? ahora voy a retocar un poquito mi naranja, que sería este acá, saco acá, y voy a colocarle un tristitico acá, ¿vieron? ahí lo tengo, voy a utilizar el secado para ayudarme un poquito, para poder seguir trabajando, ¿vale? ya, habiéndome ayudado, un poco el secador, sigo con mi delineado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar aquí esta parte y vamos a delinear la nariz. ¿Listo? Ahora vamos a sacar las pequeñas muescas de nariz de zanahoria. ¿Listo? Ya tengo las muescas. Ahora nos vamos a sacar lo que es la sombra y la parte de los ojitos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un azul y un blanco. Bueno, este azul ya se nos agotó. Este creo que nos sirve. Ya estamos escasos de pintura. Bueno, sacamos este de acá, que sería un grueso. Listo. Ahí ya lo tenemos. Tomamos y apoyamos aquí y damos la vuelta así. ¿Vieron? Igualmente hacemos acá. Tomamos, apoyamos y giramos. ¿Vieron? Ya hice la parte del azul. Ahora me voy al blanco que hacemos casi lo mismo. Tomo y al lado del azul apoyo y doy la vuelta. Apoyo y doy la vuelta. Ahora tomo y hago unas pequeñas goticas. De esta manera. ¿Vieron? Ya prácticamente fácil lo he terminado. Ahora vamos a secarlo porque si llego a trabajar sin secarlos puede correrse los tonos y entonces lo he terminado. Ya tenemos prácticamente secos los tonos. Vamos a utilizar un pequeño rubor que lo tenemos acá. Cargamos, como siempre, descargamos un poquito, que sería así. Y buscamos donde están nuestros cacheticos. Yo espero la cámara. ¡Epa! Ahí está perfecto. Recuerden que como está haciendo bastante frío. Tiene los cachetes bien rosaditos. Ahora me voy acá. Perfecto. Se puede decir que ya casi lo tenemos terminado. ¿Vieron qué lindo? Precioso. Ahora nos vamos al terminado. Necesitamos el color verde. Yo voy a recoger por acá porque no quiero un accidente. Acá. Y este por acá. Y este lo voy a pasar por acá. ¿Listo? Acá. Entonces voy a necesitar el verde. Necesito verde y naranja. Bueno, hice lo contrario. Cogí los colores opuestos. Aquí está. Verde y naranja son los colores que voy a trabajar. Y voy a necesitar mi pincel liner, pero no el delgadito, sino el siguiente. Ese viene siendo un 10. Voy a jugarlos y voy a pasar acá. Listo. Voy a iniciar con el color verde oscuro. Bueno, aprieto, suelto, aprieto y suelto ya. A veces están difíciles de abrir, entonces uno tiene que apretar, soltar, apretar y soltar. Ahora voy a hacer esto. Miren. Voy a tomarla y voy a iniciar, puede ser desde acá. Dando como comas a todo alrededor. Voy dando comitas hasta llegar aquí. a la mitad. ¿Listo? Ahora me regreso y inicio desde acá de nuevo dando comas. Normalmente se inicia desde la mitad. Entonces de nuevo cojo. Doy comas. Comas. Y sigo trabajando. Bueno, aquí. Cerramos. Ya tengo las comitas. Ahora me voy a la siguiente parte. Oiga, yo lo miro como bravo a él. Ya le miro la pestaña porque está como bravo. Voy a tomar mi siguiente tono que sería el amarillo. Y aquí lo tenemos. Esto que está acá. Sin lavar el pincel. Inicia mamá. Ya sé por qué está bravo. Nos faltó un pequeño detalle. Venga, lo hacemos. Yo sí decía, yo lo veo como raro. Mira. Esto. ¿Vieron? Eso era. Por eso era que estaba bravo. Mírenlo. Ya. Cambió. Bueno, ahora vamos a colocarle el color amarillento dentro del verde. Mira. Monta sobre las comas verdes. verdes. Voy cargando. Sostengo y doy la vueltita. Y ahora me regreso de nuevo acá y empiezo a hacerlo. Mira. Y ahí está nuestra copa terminada. A ver, yo la dejo aquí para que la enfoquen bien. Epa, perfecto. Mire, toda terminadita. Después de que ya está seca, la lacamos y la pueden lavar, hacer lo que ustedes quieran. Voy a hacerle por aquí como un pequeño cuello para que dé un terminadito bonito. Perfecto. Mira. Ya. Quedó lista. Me hice una pequeña línea para el terminado. Tranquila. Enfócame y yo le doy la vuelta. Perfecto. Miren, queridas amigas, cómo es de fácil hacer una copa navideña y es algo único. Algo que solo vamos a tener nosotros porque no creo que nadie pinte igual a cada cual. Cada cual tiene su propio estilo de pintura. Así que ahí tienen. Bueno, y nosotros nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con el mundo mágico de Annabelle.